hola a todos soy branhor 2017 y hoy les traigo un nuevo vídeo de heaven right vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos que comienzo en que comienzo nos acusan de ser el asesino del origami bueno como ya sabes comparte este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir ayúdame a seguir creciendo vamos comenzando con este capítulo que empezó así con mucha emoción no están acusando de ser el asesino del origami y ahora estamos acá con el investigador vamos a jugar un poquito al golf y a sacarle información a este señor a ver quién es muy bien un cafecito no gracias también estoy bien ahí estamos jugamos de regla hagamos unos tiritos ahí va muy bien excelente muy bueno muy bueno ahí estamos muy bien muy bien muy bien buenísimo buenísimo ahí está le vamos a enseñar a este señor le vamos a enseñar cómo se juega el golf este se cree que somos principiante nosotros a ver ahí está tomamos el palito de golf nos acomodamos a ver no primero vamos a recoger la pelotita ahí está la colocamos en su sitio prepárate prepárate mira voy a hacer un un hoyo en uno mira golpe ahí está a ver qué se viene ahora r1 l1 ahí está arriba sacudió este oso no me salió vamos de nuevo bueno estamos practicando estamos practicando ahí está l1 arriba arriba ahí va sacudió y que le pegó despacito desgraciado pegar más fuerte así no vamos a ser uno y en uno en la puta vida muy bien te tocaba voy a jodar era 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 el primero de práctica te doy te doy un golpe de ventaja ahí está vamos a ver supongo que no le pegó el viejo muy bien a ver ahora me toca a mí muy bien ahí está mientras tanto vamos sacando un poquito de información acá en el caso del asesino del origam ahí está r1 l1 arriba ya la tenemos clara sacudió yosti eso mira con un poquito más de fuerza que sacudir yosti r1 l1 ahí levantamos la flechita para arriba vamos nos acomodamos ahí está sacude con fuerza ahí está que golpe que golpe papá un hoyo en uno mira llegamos a los 100 metros ahí está le toca al viejo muy bien ahí está el viejo le pega medio enojado ya ahí está ahora nos va a tocar a nosotros de nuevo soy yo el que he detido a quien quiero investigar ahí está muy bien ahora directamente arriba sacudió yosti que golpe eh que estilo que tengo que clase para jugar al golf a ver que nos dice nos quiere comprar nos quiere comprar si señor lo que más me conviene lo que más me conviene lo que más te conviene a vos viejo y a tu hijo desgraciado muy bien me está amenazando me está amenazando que pase un buen día señor si señor ahí está excelente labor policial soy más macho que la mierda macho peludo argentino y el viejo enojado le pegó esa pelotita ahí enojado el viejo mirale la cara mirale la cara la cara de enojado que tiene el viejo muy bien ahí está excelente gran episodio el de hoy empezamos con todo acá continuamos son las 7 47 minutos acá está no me acuerdo el nombre de este señor bueno si te acordás ahí en los comentarios dejame el nombre de este señor no mejor como se llamaba y tan ahí tan algo así ahí va él está investigando por su lado digo oh mira a la grande le puse cuca vamos vamos a entrar acá parece un edificio abandonado a ver veamos de qué se trata esto lagartos de porcelana parece nuevos pero no pega con el resto de cosas lagartos de porcelana que tendremos que hacer con esto a ver bueno por ahora lo dejamos aquí vamos a seguir avanzando acá hay otro lagarto por acá hay otro pero vamos a la puerta vamos a la puerta a ver ahí está intentamos abrir op está cerrado un lagarto verde ah ya sé ya sé en mi vida de gamer ya sé que hay que hacer ustedes ya se dieron cuenta hay uno rojo un azul acá está acá está el verde de este lado ya lo vi ya lo vi este seguro ha puesto 100 like a que es este algo algo tiene y ahora como lo rompemos ahí está muy bien vieron acá está la llave ahí está lo tenemos lo tenemos ahora vamos a la puerta nuevamente vamos a abrir giramos la llave muy bien excelente puerta abierta vamos a entrar ahora vamos a ver que nos depara el destino en este edificio abandonado no hay nada 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 interesante allá veo un hacha creo que vi que otra cosa no sé había algo más tirado ahí en el piso a ver que está pasando miren la cara ahí está que buena la expresión acá hay una una tablet o algo por el estilo un pequeño monitor vamos a decir nos sentamos le damos play estás preparado para sufrir por salvar a tu hijo uuuh 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 estás re loco uuuh 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 lo hacemos no lo hacemos uuuh que macana vamos a ver a ver que podemos hacer recuerden que está la vida de nuestro hijo en juego buscamos algo por acá a ver acá marco algo ahí está una tijera ahí está a ver papi chulo a ver una tijera no me gustaría no me gustaría si te tenés que cortar un dedo te cortarías el dedo con una tijera esa es la pregunta yo no yo no con una tijera no a ver qué hacemos qué hacemos tenemos la vuelta ahí hay un serrucho parece a ver sigamos buscando por acá a ver dejamos la tijera ahora podemos buscar otra cosa a ver acá está la chita acá está la chita de esto le he hablado yo de la chita que la había visto apenas entramos la vamos a llevar a ver la vamos a dejar acá en la mesa 4 minutos y 30 segundos nos sentamos a ver qué escogemos yo si lo tendría que hacer en verdad escogería el hacha la tijera no 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 me gusta no me gusta el hacha de un solo toque ahí de un solo golpe tac a la mierda el dedo a ver ahí estamos ahí estamos oh papi chulo nos ponemos nerviosos qué vamos a hacer a ver uh lo tenemos que pensar nos vamos a concentrar a ver nuestro dedo o la vida de nuestro hijo nuestro dedo o la vida de nuestro hijo qué hacemos qué hacemos a ver el hacha sigo sigo pensando que la mejor opción es el hacha intentarlo ahí va papi chulo aprieta L1 R1 cállate vieja de mierda ahí va y a la una a las dos oso vamos vamos de nuevo L1 parar dice para para pensémoslo bien qué vamos a hacer hagámoslo a ver a ver nos concentremos che qué tenso qué tenso qué tenso que está la cosa vamos cuadrado cuadrado no nuestro dedito nuestro dedito ay papi chulo vamos vamos fuerza fuerza si podemos vamos es la vida de nuestro hijo lo tenemos que hacer sí o sí vamos a ver acomodemos la mano acá ahí está me tiembla el pulso vamos L1 se me cruzan un montón de cosas por la cabeza vieja de mierda cuando te atrapes de seguro te asesino vamos 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 señores uff uff callate vieja vamos vamos tenemos que cortar el dedo por nuestro hijo por nuestro hijo vamos vamos L1 ahí va R1 si podemos si podemos vamos y ahí va el golpe ahí va el golpe a la puta madre lo hizo nada más oh uff sentí como grita el dolor uy hasta a mi me dolió el dedo che lo escondí ahí están uff papi chulo saqué la mano del yosti casi tiro el yosti al piso ahí vamos uff qué imagen señores uff sentí como grita el viejo vamos macho peludo argentino se corta al dedo mierda ahí está debajo del mueble o del escritor que dijo no escuché bien ahí está y ahora que hay ahí encima lo abre de una piña qué canchero a ver qué encontramos un pendrive oh papá a ver imaginate imaginate el dolor que debe estar sintiendo en ese dedo este hombre todo por salvar al hijo oh mira se está ahogando el hijo oh ya le queda poco ya ya se va a llenar no tiene por dónde escaparse el pobre niño hijo de la remil ahí está oh un poco de información a dónde estará nos hace falta esa información para saber dónde está nuestro hijo sabemos que se está ahogando en alguna parte de esta inmensa ciudad y estamos haciendo nuestra propia investigación ahí vamos nos acabamos de cortar un dedo para recibir esta información ahora vamos a salir de aquí sí señor ahí está a ver ahí estamos uy si sigue lloviendo el niño se va a ahogar hay que apresurar uh policías policías por aquí policías por allá uh nos están esperando nos están esperando llegó la chica llegó la chica capítulos anteriores estaba la chica no me acuerdo el nombre de la chica ahí está se hace la sonza se me hace que ya había los policías a ver se va se va no estaciona la moto ahí está nos bajamos a ver apagamos la moto primero ahí está saca la llave o te van a chorificar la moto ahí está bajó la flaca se saca el casco a ver qué va a hacer ahora nos señala la puerta a ver por este lado no la puertita aquella creo que lo señaló ahí está vamos por aquí sí señor ahí está entramos es el mismo edificio donde me corté el dedo sí creo que sí a ver y también se dio cuenta la flaca que está la policía afuera a ver ahí está parece que nos va a ayudar a escapar ahí está mientras tanto la policía piensa qué hacemos entramos no entramos acá nos marcan miren a ver vamos a poder abrir esto a ver lo corremos por el costado ahí está es un tablón es bueno lo tiremos ahí está si tenemos si tenemos que correr tablón por tablón nos va a atrapar la policía es que vamos nos apuremos vamos tiramos este tablón también ahí está vamos otro más la policía todavía está afuera ahí esperando vamos ahí está tiramos se miran la cara estos dos ahí a ver vamos podemos salir por acá no no podemos a ver me va a tener que ayudar para saltar la ventana a ver le pidamos ayuda no acá me marca esto a ver ahí está triángulo eso más rápido más rápido vamos triángulo 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 no más rápido todavía vamos vamos a apretar el triángulo el modo saiyajin ahí está ahí está vamos ahí va fuerza fuerza flaca vamos empuja la caja que el otro está traumado ahí con un dedo menos uy ya viene la policía vamos vamos van a entrar uy nos tenemos que apresurar perdón ahí está ahí rompe el vidrio flaca rompe el vidrio no ahí está ahí está abrió la ventana vamos vamos tenemos que salir antes que lleguen policía vamos 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 arriba arriba me pone desesperado esto vamos sube 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 uy le fallé la que los tiró de las patas vamos vamos de nuevo sube 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 ahí está ahí va eso salta para el otro ahí va la flaca salta 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 que entra la policía ¡ALTO! policía faltó faltó la voz ahí que pasó no ven películas de acción esto ahí está bueno nos he escapado uy nos escucharon che ahí está wow no te muevas o disparo vamos la voz de alto policía primero vamos uy vamos salgamos salgamos oh está informando que nos vamos por el callejón vamos por donde salimos ahí al subterráneo el metro ahí va ahí va vamos rapidito vamos movete flaco ya sé que estás herido pero movete vamos uy ahí vienen los policías vamos vamos esquivando autos por acá vamos che apurate oh no 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 llegó este ah la flaca se va la flaca levanta la mano la otra no porque tengo herida uy nos atraparon che nos atraparon la flaca se fue ahí está escondido wow maldita sea nos atraparon che oh y ahora que vamos a hacer que vamos a hacer nos van a llevar a la comisaría que macano y la flaca que puede hacer nada ya ya nos tiene atrapado ya acá estamos viste interrogatorio todavía tenemos tiempo pero se está acabando ayúdame dime lo que sabes dime lo que sabes a ver sincero sincero sí señor ahí está voy a poner las cartas ah yo creí que y tan iba a hablar no creo que seas culpable sé que suena extraño pero tengo mis razones pero vas a tener que ayudarme a demostrar tu inocencia porque las cosas pintan mal para ti qué juego eh qué juego eh quién será el culpable mira esto wow ocho fotografías ocho niños uy qué macana eh nos están acusando uh señores wow está shockeado está shockeado no dice nada vamos le curaron el dedo mire a ver ahora enfadado maldita sea Ethan ¿dónde estás aún? wow oh no oh no oh no pero no recuerdo lo que ocurrió oh no sé dónde está pero la única manera de encontrarlo es dejarme salir de aquí ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? es el único que puede salvarlo ahí en los comentarios decime ¿estás seguro que el papá es el asesino? yo digo que no debe ser otra persona se pierde tiene tratamiento psicológico pero no creo que él lo haya secuestrado a su hijo uy ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? lo dejamos ir y lo acompañamos ¿qué hacemos? que apague la cámara esa seña me dio me dio escalofrío esa seña ahí está ahí viene el policía malo como todas las películas policía malo y policía bueno ahí está ahí está a ver uy señores la tensión que provoca este juego impresionante muy bien muy bien me gusta me gusta está buenísimo le dio le dio una cachetada ¿qué hacemos? vamos a intervenir de nuevo sí sí vamos vamos este es muy muy apegado a las reglas vamos 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 a ver de qué lado estamos del lado de la ley wow que tensión mala banda sonora ahí me está poniendo nervioso ahí estamos cabrón me vas a decir lo que quiero saber o te hago pedazos joder ahí está a ver mover el dios ah mira lo empujé moviendo el dios vamos sí sí se notaba que de hace rato le tiene bronca a ver le voy tira una piña no me voy me voy mejor yo soy más inteligente no me voy a agarrar a las piñas con este con este loco ahí vamos ahí vamos muy bien vamos a ir a la oficina del jefe seguramente ahí está sí a ver sí wow 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 señores el jefe apoya al otro policía que vamos a hacer re nervioso vamos a nuestra oficina ahí que podemos hacer che que tensión que juegazo eh uy ahí está nos estamos mareando che a ver nada por acá nada por allá sigamos buscando que es eso no 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 entendí desde el principio que no entendí que es ese cosito es como una droga no sé algo que lo tranquiliza no sé acá mira lo puso medio sonso muy bien a ver no me diga vamos a cambiar de imagen otro escenario y ahora presento un nuevo personaje ah no no estoy yo acá tin oh tenemos que tocar el piano lo vamos a convertir en Mozart muy bien ahí sigamos las indicaciones a ver que sale muy bien ahí está perfecto no me voy equivocando a nada que grande que pianista que soy ahí está impresionante ahí está mierda eh complicado jugar y hablar al mismo tiempo pero lo estamos haciendo bastante bien ahí está excelente muy bien ahí está suficiente suficiente el concierto del día de la fecha y este de rojo un mozo creo que gracias ahí está muy bien sí bastante bastante preocupado lo que leemos con la investigación está convencido de que Mars es el asesino usted no creí que había pruebas sobre eso es verdad pero no tiene sentido su perfil psicológico no encaja ni tampoco la localización geográfica no veo ese padre ahogando a ocho víctimas antes de secuestrar a su propio hijo tiene su propia teoría acá el policía este me ha puesto el cuello entonces quién él cree como yo que el padre es inocente vos hay unos comentarios decime quién crees que es el asesino yo creo que el padre es inocente primera vez que estoy jugando este juego así que no le sé el final pero yo apuesto que el padre no es que es el ya sabe que es muy peligroso intento mantenerlo bajo control pero es difícil vamos si podemos vamos no 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 soy un super policía tengo que investigar este caso primero vamos que podemos hacer no va a quedar otra que ver de analizar las pistas vamos a tener que analizar las pistas a ver que encontramos de nuevo ah miren miren ahí está se acuerdan el efecto con los anteojos vemos ahí está ahí está ve lo que le decía analizar las pistas a ver busquemos acá que bueno que está muy bien la rioja no está a un futuro tan distante de esto ya tenemos nosotros esta tecnología si señor si sabe ahí está vamos a ver el asesino es blanco edad entre los 30 y los 45 muy bien inteligente tranquilo y decidido si señor tiene coche probablemente tenga trabajo pero su trabajo le deja tiempo muy bien a ver a ver que hacemos ahora mapa no hay datos no hay datos no hay datos a ver que hacemos veamos el otro documento ahí está a ver víctimas dice ahí creo que sí ahí está a ver analicemos aquí muy bien vamos estamos investigando esto a ver ahí muy bien este que siempre hay una vía de tren cerca del lugar en el que aparecen los cuerpos y todas las víctimas desaparecieron en otoño las escenas del crimen digamos el mapa coincide sí ahí está en ese límite trabaja el asesino a ver se nos pasó algo acá ahí está la figura de un origami ahí está a ver nada más nada más parece que no hay más nada a ver a ver qué hacemos ahora a ver el mapa no nada 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 ¿qué otra cosa podemos hacer? a ver ahí está nuevas pistas muy bien muy bien investiguemos de nuevo la grabación de cuando se perdió el chiquito ¿se acuerdan ahí? en el parque de diversiones en la plazoletita del barrio busquemos busquemos a ver 1583 vehículos identificados esto me ayudará a encontrar el coche del asesino ahí a ver si lo cotejo con otra pista ahí recién nos marcó al costado ¿vieron? ¿vieron? así que vamos a correr no primero el mapa nada no hay datos hace ratito nos marcó la floresta del costado ah bueno corrí para el otro lado no importa vamos a investigar a la huella la huella del auto que habíamos encontrado en capítulos anteriores ¿se acuerdan? bien ya tenemos la marca del coche a ver ahora esto que es una figura de origami a ver ahí está no hay mucho acá en la figura a ver ¿qué es esto? una flor sí parece una flor a ver una especie común eso no ayuda mucho una flor común ¿será? a ver la tiramos al mapa a ver qué pasa resultados puede encontrarse en cualquier flor una orquídea un orquídea el origami lo vamos a tirar al mapa a ver qué pasa ahí está tenemos que ir ahí tenemos que ir ahí tenemos que ir a investigar esa tienda a ver vamos a tirar esta huella no hay datos no hay datos che muy bien mi sentido común me dice que tenemos que ir a la tienda esa de origami vamos a revisar una vez más esto a ver no hay datos no hay datos pero nos sigue marcando la tienda de origami allá a ver vamos a tocar acá ahí está ahí está un auto a ver un Chevrolet que encaja con las huellas de los neumáticos pasó a las 16.02 hacia el parque y el sentido contrario a las 16.37 podría encajar con el momento en que Sound Mars desapareció ahí está puede ser el auto del asesino bien pensó lo mismo que yo estamos coordinados con el señor este policía lo tenemos lo tenemos puede ser el auto del asesino ahí está a ver a ver que otra cosa hay a ver por acá ahí lo tenemos a ver otra vez el video a ver que otra cosa hay a ver a ver el auto el auto la firmación firmó el auto pero no la cara del conductor a ver le vamos a tocar ah sí sí puedo tocar ahí está el coche robado un coche robado se sospechaba que lo robó un tal Jackson Neville pero luego se retiraron los cargos por falta de pruebas vamos a tener que ir a ver al Jackson S a ver dónde ah creí que me iba a marcar la casa del Jackson nada che ah mira mira salió algo nuevo acá lo tenemos ahí está ese Jackson que carucha que carucha conocido como Jack el Loco Jack el Loco en varios casos de compraventa de coches robados considerado muy peligroso ujú papá vamos a tener aquí con refuerzos ahí está no es una pista muy consistente pero es lo único que tengo ujú señores buenísimo el capítulo del día de la fecha lo vamos a ir dejando por aquí yo me voy despidiendo hasta el próximo episodio donde vamos a ir a visitar ese Jack el Loco y bueno me voy despidiendo soy Branhor 2017 bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau